Destino Eurovisión, Objetivo Eurovisión o Mira Quién Va a Eurovisión, el nombre es lo de menos lo importante es que todas ellas son preselecciones que sirvieron para elegir a nuestro candidato de cara a Eurovisión. Galas musicales que han dejado anécdotas y excitazos como el de las superfígicas, hostoles que aunque no ganaron, consiguieron que tú eres un enfermo, son asentos las pagoas. Para Momentazo, este de 2008, más de 500 artistas presentaron su candidatura y para sorpresa de todos, incluso del propio protagonista, el ganador fue Rodolfo Chiquilicuatre. Atención a la cara de la humorista Silvia Abril cuando supo que bailaría el Chiqui Chiqui ante toda Europa. Esa gala nos dejó otro excitazo de las pistas de baile, la revolución sexual. Un año después sería el turno de Soraya Arnelas, la extremeña empató en la preselección con Melody, pero el público decidió y en Moscú nos sorprendió a todos. Y de Soraya a Daniel Díges, una gala eclipsada por el mal trago de nuestra compañera Anigar Tiburu con John Cobra. John, cariño, John. Vale, sí. En 2011 fue el turno de Lucía Pérez que superó cuatro galas de preselección y aunque ella prefería ir a Eurovisión con una balada, el jurado escogió el que me quiten lo bailado. Y cómo olvidar el Dancing in the Rain de Ruth Lorenzo. Aquel año vivimos uno de los empates más dolorosos. Ruth Lorenzo favorita del público, Brigitte Acasi del jurado profesional. Finalmente fue Ruth quien, pasada por agua, nos representó en Eurovisión. Varey, en cambio, puso de acuerdo a jurado y televoto. Fue la elegida en 2016 y en el 17, Mirela y Manel Navarro se disputaron una reñidísima plaza a Eurovisión. Finalmente jurado terminó inclinando la balanza hacia un catalán. De una manera u otra, las preselecciones nos dejan momentazos para el recuerdo. De una manera u otra, las preselecciones nos dejan momentazos para el recuerdo.